Fue cero por un momento, nada más. Bien. Entonces, eso fue todo lo que hiciste. Eso fue todo lo que hice. Bueno, Necio, yo jugué Gungrave. Gungrave Gore. Entonces, podemos hablar un poco de Gungrave. Sé que tú tienes que añadir ahí. Bastante. Necio, Gungrave son estos juegos que me parece que son coreanos. Del Wii 2. Que originalmente salieron en PlayStation 2 y no son populares, pero ahí tuvieron como que sus fans. Es uno de esos juegos de nicho, oscurones de PlayStation 2. Que la mayoría de la gente que sabe de Gungrave lo sabe por... El anime. El anime que Necio dice es uno de sus animes favoritos. Eso no me lo esperaba, pero él dice que es uno de sus animes favoritos. No, no bullshit. Es legítimo lo que te digo. ¿Cuántos episodios tienen? Como 26. Es de esos que son de 26. Tranquilón. Yo creí que iba a ser una de esas que fueron como tipo bobas de 4 episodios, 6 episodios. Se va en chinga, se va en chinga. Mira, yo lo voy a googlear en lo que tú sigues platicando qué es Gungrave Gore, güey. Ya te digo qué onda con la serie. Bueno, después de 20 años de haber desaparecido, este año, 2023, salió la nueva entrega. Y es lo que estuve jugando. Lo había probado como 20 minutos. Lo había probado como 20 minutos cuando salió en Game Pass hace ya muchos meses. y lo pusieron a PlayStation Plus Extra ya hace rato. Y dije, fuck it, voy a hacer stream de eso. Y ya llevo dos streams larguitos. Debo de estar como a una tercera parte de pasarlo, si no es que tal vez menos. Entonces ya tengo así como una opinión profunda. Y este juego recibió opiniones mixtas, güey. A mucha gente no le gustó. Lo encontraron muy raro el gameplay. Yo creo que está súper divertido. Es un... La mayoría de la gente lo describe como un shooter en tercera persona porque tiene sentido, porque el 90% del combate es mediante disparos. Cámaras sobre el hombro disparando y tú dices, sí, es un shooter en tercera persona. Pero cuando lo estás jugando, más bien se siente como un hack and slash de disparos. Lo que suena estúpido, pero necesitas jugarlo para entenderlo. Porque el factor disparo... Estás haciendo puntos a lo de My Cry, ¿no? Más o menos, porque el factor disparo no es como... Como en un juego como Vanquish, donde tienes que apuntar precisamente. No, para nada. El juego tiene apuntado automático. La precisión de tus apuntados son prácticamente irrelevantes. Se trata de estar intercambiando entre a los enemigos a los que decides dispararles, con a los que tienes que golpearlos con melee, con los que tienes que utilizar de escudo, porque casi no puedes evadir. Entonces, lo más viable es si te quieres cubrir, sí puedes evadir, pero no siempre. Entonces, lo más viable es agarrar a uno de los enemigos, utilizarlo como escudo humano y que eso sea lo que te defienda, ¿no? Tiene un sistema de gameplay medio raro, pero si te adaptas rápido, está muy padre y yo lo sentí más como un hack and slash que como un shooter en tercera persona. Aunque tal vez soy la única persona que opina eso, pero... Por la forma tan... tan mecánica del sistema de combate y menos basada en precisión de tus disparos, para mí es más como un hack and slash. Un hack and slash de... de zoneo. Pues sí. Está raro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Estoy viendo gameplay, güey. De hecho, pues, se ve como los juegos viejitos de Long Grip. Con mejores gráficos, ¿no? Ah, no, pues, claro. Las animaciones también culadas. Las animaciones siguen siendo como el juego de PlayStation 2. Porque está hecho como con 10 pesos también, ¿no? Es un juego muy barato. Pero está bien hecho. No, y también veo que los... o sea, los gráficos y como que tiene un chingo de personalidad, güey. Eso es lo que me estoy viendo aquí. El protagonista no, el protagonista no habla. Es beyond the rape. No, no, no habla. No hace ni siquiera... Ni siquiera eso. No, pero se alcanzó seguramente pagarle a alguien. No creo, porque no es como que lo más costoso del mundo poner una persona que haga... En el anime habla? Se llama Grave. Le dicen Grave. Sí, sí tiene que hablar, güey. Brandon. Sí, sí tiene que hablar, güey. Pues está medio culero que no hable. Siento que estos juegos de acción tan... tan intensa se llevan bien con un protagonista carismático. Entiendo que sea así de tipo... Pero es estoico. Pero, o sea, cuando es grave es súper estoico y pues es como un muerto viviente. Es un zombie, güey. Es gigantesco. Es eso. Un pinche muertote. En cualquier caso, creo que algún tipo de personalidad debería tener. Que no haga ni siquiera sonidos de cuando le hacen daños. No es algo que me encante. Pero bueno, fue un jo... No te diría recibido mixto. Te diría mal recibido. Principalmente. Tan así. Y lo que me sorprendió a mí fue que es extremadamente fácil. Es así de... Se ve como... Por ahí veí que se ponía bien extremadamente difícil, güey. De repente. Sí, escuché que se ponía difícil pero yo ya llevo como 70% del juego. Pura chingada. Hubo... El primer jefe importante fue como... Tuve que poner atención para ganarle. Me ganó una vez y luego ya tuve que poner atención para ganarle la segunda. Y eso ha sido por mucho lo más complicado. He jugado prácticamente con el cerebro apagado. Pero... Pero eso es lo interesante. A pesar de que lo juegas con el cerebro apagado es entretenido. Porque se me ha ido volando el tiempo. El primer stream fue de casi 5 horas y el segundo fue de 3 horas y media. Y en ambos sentí que solo jugué la mitad de lo que realmente jugué. Porque el tiempo se me fue volando. Es... Hay como cierta satisfacción. Se siente cool conforme vas derrotando a los enemigos. El flujo... ¿Cómo fluye? También se siente cool. Pero la dificultad está demasiado sencilla. Al punto que me puse a investigar. Ok, ¿este juego acaso lo parcharon o algo para hacerlo más fácil? Sí y no. Hay como dos niveles que tienen como media bullshit. Como de evadir ciertas cosas. Hay uno en un tren, por ejemplo. Donde tienes que estar evadiendo evadiendo obstáculos conforme peleas y debes evitar caerte. Y como que parcharon esos obstáculos para hacerlos menos ojetes. Y algo similar en otro nivel posterior que creo que todavía no he llegado a ese. Pero lo que es el combate mismo eso parece ser que no ha sido parchado para hacerlo más fácil. Excepto que los disparos eran semiautomáticos. Tienes que estar presionando. Tenías que estar presionando. Y con parches ahora ya te da la opción de cambiar el modo y solo dejas el botón presionado y ya con eso no deja de disparar. Que no creo que eso lo haga más fácil y simplemente menos cansado. Sí, para no estar tun, 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 machando el botón de disparar. Porque es lo que estás haciendo todo el tiempo, ¿no? El tipo un shoot'em up donde imagínate a la vieja escuela donde tienes que estar presionando el botón para que salgan los disparos cada vez que... ¿Con qué botón disparas? R1. Ah, entonces sí, sí, ha de ser medio... O sea, entiendo el punto, ¿no? Pues entonces los juegos de disparos por lo general los Ls o los gatillos pues los R1 son los botones buenos. Sí, o tal vez era R2. No sé, Gone Griff tiene una colocación de botones un poco rara. Por ejemplo, para apuntar no lo haces con L2 como en todos los juegos modernos. Donde entras en modo apuntar con L2, no, es con L1 por algún motivo. Tal vez para respetar el gameplay de la versión de PlayStation 2, pero no creo que debieron haber hecho eso. Se siente súper anti-intuitivo. Ah, creo que sí disparabas, sí disparas con R2, pero sí apuntas con L1. Entonces, ¿está divertido, güey? Sí, está muy divertido, pero es demasiado fácil y de hecho sí está mal diseñada la dificultad. No es nada más como, uh, está sencillo y lo vieron a derecho un poco más difícil. No, está mal diseñada la dificultad porque hay unas partes donde como que se empieza a poner más difícil y luego los siguientes niveles son todos los enemigos te empiezan a llegar como de poquitos en poquitos o te aparecen en zonas cerradas donde no tienen oportunidad contra ti porque como son disparos y están pasando por ese pasillo los vas a agarrar a balazos y no van a poder hacer nada para cuando lleguen contigo. Y las partes menos fáciles son cuando te están atacando de arriba, de abajo, de los lados, ¿no? Por atrás, por enfrente. Esas son las partes donde tienes que poner un poco más de atención. Pero hay niveles enteros donde es como aquí hay pasillos y los cabrones no tienen nada que hacer contra mí porque les voy a lanzar un misilazo en lo que vienen hacia mí. Entonces, creo que algunas personas medio lo quieren defender más de lo que se merece. Más de lo que se merece. Sí, porque es un juego old school porque trae este tipo de gameplay en una época donde todo tiene que ser RPG o todo tiene que ser road life. Sí, o todo tiene que tener historias súper largas y este juego dice no, no. Esto es 100% entretenimiento de acción puro con casi ninguna otra distracción y mucha gente quiere defender eso porque está bien, ¿no? Devil May Cry 5 lo hizo y funcionó. Entonces, este es un buen juego. es divertido pero está muy fácil y no creo que sea nada más por porque este es overpower sino que creo que está muy fácil también porque los enemigos el diseño de las zonas a veces incluso cuando ya avanzaste mucho en la historia es inconsistente es inconsistente que en lugar de irse haciendo más y más difícil poquito a poquito a poquito haciendo más fácil no, no es exactamente más fácil pero es súper fácil súper fácil súper fácil o aquí tengo que poner atención ok súper fácil todavía más fácil súper fácil súper fácil todavía más fácil o aquí tengo que poner un poco de atención ok fácil fácil quién sabe tal vez y que te diga si quieres ver el final paso a lo difícil pues no me molestaría porque parece que te puede llevar los upgrades al New Game Plus sí creo que puedes hacer eso quién sabe igual y al próximo stream ya el último la dificultad brinca tremendamente pero te vuelve Bald Gun quién sabe Bald Gun lo de Bald Gun fue raro lo de Bald Gun fue lo que tuve con Bald Gun que no lo conté aquí fue fue un tipo de cómo le diría un soft lock prácticamente lo que lo que sucedió me quedé atorado con el segundo jefe del primer bueno el jefe del final del episodio 2 en Bald Gun no lo mencioné aquí en las pobladas conversaciones pero me quedé atorado con el jefe pero no fue porque el jefe tal cual fuera difícil fue porque no tenía munición para matarlo y no creo que ese vaya a ser el caso en este juego porque la munición es infinita en este título te lo recomiendo te va a gustar sí sí tengo tiene todo para que me guste y pues sí es algo que iba a checar eventualmente está ahí en el Game Pass entonces te voy a dar chance sí o sí mira te platico rápido la cosa con si sabes quién hace el arte de Gungry ¿verdad? no, ni idea es el dude de Trigun de Trigun ok él hace el arte el diseño de personajes hablas del anime no, no, no del juego y todo desde los juegos siempre él ha hecho el arte ok Yasuhiro Naito es el que hace el arte siempre siempre se ha basado en su estilo este pedo y pues es como mucha gente se lo adjudica como si él hiciera este pero no él no hace la historia él solo hace el diseño de personajes estoy viendo estoy viendo que ya no está en Game Pass no mames estoy viendo el póster de Gungry y creo que es del anime no se parece a nada protagonista que yo estoy utilizando el que estoy viendo tiene sombrero vaquero y pelo blanco ah sí pero que en los de play 2 así se viste grave pero no se viste así toda la serie solo al principio ok después ya anda nomás ahí con el pelo largo se ve más parecido al del juego de ahorita ya la recta final de la serie la serie está hecha en dos tonos en dos tonos la primera mitad es buenos muchachos es una historia mafia y la otra ya es lo que ves en el juego ya un cabrón que está tratando de dejar caer tiene que acabar con una compañía y la mafia que utiliza seres aumentados biológicamente y que se vuelven como monstruos biológicos y tiene que vencerlos a todos él siendo su propia su propio bioweapon dato de importancia no sé si en el juego te lo dicen pero es como reanimado es como un zombie no he puesto nada de atención en la historia está contada así de hueva absoluta me imagino me imagino así como es que está hecho el juego pero pues para eso eso es una falta de interés completamente en contar la historia bien o sea el juego está contado la historia está contada de la forma más floja posible porque no les interesa realmente para motivos de gameplay es el motivo ellos quieren que te diviertes solo con la acción y la chingada pues miren el anime si tiene buena historia a mi la verdad es que intentaría volverlo a ver pero a mi me gustó muchísimo en su tiempo y siempre se ha quedado conmigo creo que la primera mitad es muy buena entonces por eso cuando te dije que es de mis top forever es de mi top forever creo que está en Crunchyroll si tienen Crunchyroll ahí chéquenlo porque seguro Funi tenía los derechos y pues todo lo que está en Funi lo están metiendo en Crunchy entonces chéquenlo ¡Gracias! ¡Gracias!